Una vez estuve yo pasando una temporada en el tirón Estaba viviendo allí muchos años Mentira, yo no estaba en el tirón Pero bueno, se me vino y se me pegó al oído una cancioncilla Que a ver si me acuerdo Para las letras son muy malos, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!